La Carmes es de un día, la Semana de la Ciencia es toda la semana porque la Semana de la Ciencia es el octavo año que viene organizando el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y la idea es que en todo el país en esta semana se estén haciendo propuestas de divulgación científica para acercar un poco más la ciencia a la comunidad, mostrar que los científicos hacen cosas para la comunidad. Y vienen los chicos de las diferentes facultades a mostrar proyectos, a traer las cosas que están investigando, ¿qué has visto hoy? Nosotros vimos ahí, desde preparación de hierba, mezclar productos químicos con productos naturales, no sé, a uno que armaba un brazo mecánico ahí, pero hay de todo. Hay de todo, exactamente, incluso durante la mañana hubo otro equipo de gente, a la tarde también se renovó la gente, excepto los chicos de Obera que vinieron todo el día. Bueno, tenemos muestras arqueológicas con vasijas guaraní, a la mañana se hizo radio en vivo, con un programa que se llama Contonada Científica, que está en la universidad y hace entrevistas a investigadores. Tenemos visitas guiadas por la plaza, bueno, la gente de los institutos de CONICET ahora están participando a la tarde, también con sus diferentes proyectos de investigación, así que todo un poco. Bueno, Tatiana, en cuanto a la participación de los chicos, de la gente en general, ¿están conformes? ¿Cumplen las expectativas que tenían? Sí, la verdad esperábamos, incluso más de lo que esperábamos año a año, realmente este tercer año consecutivo, que participa la universidad de esto y que el público en general se acerque por montos propios, realmente es una excelente propuesta y aparte para nosotros mostrar cómo la universidad ayuda en su cotidiano, digamos que por ahí la gente no magnifica, claro, cómo la universidad trata de ayudar a todas las problemáticas que suceden a diario en nuestras provincias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, éxito por lo que salió, digamos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿estamos con nombre? Pablo Javier Torres. Bueno, ¿de dónde sos? Contanos y ¿qué estás presentando acá? Bueno, yo soy biólogo, trabajo como técnico de las colecciones biológicas del Instituto de Biología Subtropical, que es una institución que depende del CONICET y de la UNAM. Estamos en el segundo piso ahora de la UNAM trabajando. Bueno, y en este caso tenés especies de insectos, también hay algunas otras cositas, comentar. Sí, trabajamos, trajimos ejemplares de la colección herpetológica, la colección herpetológica es la que hay ejemplares de reptiles, víboras, tortugas, lagartijas y de anfibios, ranas, sapos, entre otros, esa sería una parte. Después está la colección de micromamíferos, que son particularmente los murciélagos y roedores, y la colección entomológica, que especialmente es la de ortópteros, que son las tucuras. Bueno, ¿estos animales así con qué, cuál es el proceso para conservarlos así? Digamos, veo, no sé si algunos tienen marcas que ya fueron, digamos, estudiados, analizados. Depende para los tipos de trabajo que hagamos, bueno, por ejemplo, las víboras en su mayoría aparecen pisadas en la ruta y las traemos y las colectamos, por eso pueden estar un poco más machacadas, por decirlo así. Pero casi a todos les hacemos, tomamos muestra de tejido de los músculos para hacer estudios de ADN, o incluso si es para hacer estudios de citogenética, para entender bien cómo son los cromosomas, tenemos que hacerle otras extracciones más de los intestinos, de las vísceras. ¿Y esto sirve para determinar la especie? Sí, para determinar especies, con estos trabajos encontramos nuevas especies, parentesco, filogenia, que se encarga de clasificar los ejemplares, los árboles genealógicos, biogeografía, distintas disciplinas. Bueno, ¿la primera vez que participaste o participa alguien de donde vos trabajás en lo que es esta propuesta que hace, digamos, la universidad? Por ejemplo, con el laboratorio venimos siempre participando de estos tipos de eventos de divulgación, de oferta académica, ya son varios años que venimos, siempre traemos esto. ¿Esto que vos decías se estudia en qué carrera? En la licenciatura en genética, que está en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM. Claro, ¿esto forma parte, conocer los animales, digamos, cada especie, forma parte importante de la materia? Sí, 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 tal cual. En la carrera estudian desde botánica hasta zoología, hasta microbiología, los distintos organismos. Se da particularmente que nosotros trabajábamos con estos tipos, con estos organismos, con estos bichos. Otros grupos trabajan con plantas, con pastos, con flores, con distintos organismos. En la Plaza de Nuevo de Julio estamos con, ¿tu nombre? Deni, Bublitz. ¿De dónde? Contanos un poquito. Yo estudio en la Facultad de Ingeniería, en Oberá, hago Ingeniería Electrónica, estoy en segundo año. Y, bueno, me interesó mucho el tema de la robótica, así que me metí, antes de tiempo se podría decir. ¿Sos de Oberá o sos de acá a pasar? Soy oriundo de Alem, pero vivo en Oberá. ¿Vivo en Oberá? Vivo en Oberá. Bueno, contanos, ¿qué tenés vos? Un brazo robótico, digamos, brazo electrónico, ¿cómo se llama? Es un brazo mecánico, directamente ya tomó ese nombre por ser mi primer robot. Y lo que hace es adoptar distintas posiciones, ¿no es cierto? Entonces, depende al número que se clique acá, va a tomar distintas posiciones. El 1, 2, 3, 4, 5, bueno, tiene diferentes posiciones. ¿Con qué elementos lo construiste? Contanos un poco. Mientras lo vamos a ver en imágenes, contanos qué elementos tiene, digamos. Bueno, esto todo parte de un kit que la facultad proveyó en su tiempo, digamos. Tenía que cumplir una serie de requisitos, tenía que tener ciertas materias aprobadas para poder entrar, porque no es así de sencillo que, ah, vamos a hacer un robot, digamos. Entonces, una vez que tuve algunas materias, la facultad misma proveyó del equipamiento y, bueno, empecé con esta tarea. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo, digamos? Bueno, lo del robot, empecé todo esto a principios del año pasado, a mediados del año pasado. Pero fue una armada que me duró dos semanas y la hice con un algoritmo que ahora tuve que cambiarlo justamente porque no era control remoto y ahora sí. Entonces, la programación es totalmente diferente. Y si en un futuro le quiero poner un adaptador Bluetooth para manejarla con el celular, la programación va a ser otra, totalmente diferente. Y todo eso lleva horas y horas y horas. Recién me mostraste ahí un poco fuera de cámara la parte, la programación manual que tenés. A ver, mostrános un poquito todo eso o vos lo volcás después a un programa de computadora. Sí, todo esto es volcado a la computadora y a un programa que lo haces directamente por bloques. Y la ventaja que tiene es que es mucho más rápido la programación, eso ya directamente te lo traduce a un lenguaje de programación, si es más más, que es mucho más seguro. Entonces, yo me tomé el trabajo de hacerlo a mano para que vean que es más largo, digamos, de lo que se piensa. Eso es una parte. ¿Y esto cuánto tiempo te llevó confeccionarlo? Y esto me llevó más de 12 horas seguidas confeccionarlo. Y en la computadora empecé ayer a las 2 de la tarde y terminó recién hoy a las 3 de la mañana. Así que con poca hora. Pero ahora vamos a mostrar. Bueno, también contamos un poquito para qué podría servir en otra escala, digamos, o en esta misma, cuál sería el uso que uno le podría dar a un brazo mecánico así. Justamente serviría para ambientes de seguridad en el trabajo. La idea principal era tener una mano mecánica abajo, en la cual si hay un paquete, que agarre el paquete y lo lleve a otra posición, en la que si una persona tuviera que hacer a mano y sería peligroso, entonces el robot podría suplir esa necesidad sin que haya un riesgo laboral. La otra es que hay personas que necesitan de rehabilitación y justamente la rehabilitación consiste en montar caballos. No me pregunten. Y entonces justamente con una correcta adaptación para que se pueda alzar la persona con seguridad y colocarla arriba. Bueno, mi nombre es Cecilia Martín, soy ingeniera química, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales en el Laboratorio de Aeroamate de la Universidad Nacional de Misiones. En este caso presentando un proyecto que sería armar tu propia yerba. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros quisimos desde el laboratorio traer un juego para que la gente conozca cuáles son los componentes que hay dentro de un paquete de yerba mate, que por ahí todos los consumimos, pero no lo podemos ver así. Tenemos palos, hojas y polvo, y todos cumplen una función importante en la infusión. Así que trajimos para que cada uno contarles que, por ejemplo, las hierbas que tienen más polvo son más fuertes, más intensas, duran más, las que tienen más palos son más suaves, y como todos los gustos son diferentes, queríamos que cada uno nos cuente cómo les gusta y que se armen su propia yerba. ¿Influye el tema de cantidad? Seguro que sí. ¿Para, por ejemplo, una yerba que va a ser destinada para un mate, que para un tereré, son diferentes, digamos, o es al gusto de la persona, cualquier tipo de yerba? Sí, nosotros acá en Misiones solemos usar esta yerba canchada, que es la que sale del proceso del tratamiento primario, que tiene la yerba mate, y es la que se usa para tereré, por lo general. Y para, bueno, por ejemplo, si queremos hacer una yerba para el mate, la tradicional, una ni tan fuerte ni tan suave, una media, ¿cómo sería la preparación? Fue la que más pidieron en la tarde, una media. Yo recomiendo, por ahí, poner un 20% de palos, 20% de polvo y el resto de hojas. Nosotros medimos, más o menos, son 10 cucharitas de las que trajimos para preparar un mate mediano, normal, así que les decimos a la gente que se pongan dos cucharadas de palo, dos de polvo y seis de hojas. Y contamos un poquito en qué consiste, bueno, toda esta participación en la carmes científica, justamente, varias facultades son las que han venido a traer sus proyectos, a traer lo que vienen haciendo, digamos. ¿Por qué eligieron la yerba? Nosotros trabajamos en Zeromate, trabajamos en el laboratorio de Zeromate, investigamos sobre esto, es algo que, esto, separar los componentes, es algo que lo hacemos seguido, porque para hacer investigación, nosotros adquirimos las muestras comerciales, o las que vienen de los establecimientos, separamos en hojas y palos, y las mezclamos en proporciones específicas que nos sirven para hacer investigación. ¿Se hace con máquinas especiales? ¿Cómo es el mecanismo? Sí, se hace con sarandas especiales, que no son coladores, que uno tiene en la casa, porque no separarían los tres componentes, como te los estoy mostrando, pasarían más a la fracción del polvo. Entonces, nosotros, no son sofisticados, pero se tienen en el laboratorio, y se usan mucho para proporciones específicas en investigación. Nosotros, por ejemplo, podemos mezclar 80% de hojas y 20% de palos, y hacemos determinaciones específicas. No podíamos traer acá los elementos que usamos para hacer investigación, pero quisimos traer esto para hacer algo lúdico, que la gente conozca, muchos se sorprenden, no conocen que en el paquete de serba está todo esto, no lo ven. Así que, bueno, quisimos traer esta propuesta y contarles, porque la yerba mate es un producto regional, nosotros hacemos mucha investigación sobre esto, tanto para mejorar el procesamiento en los establecimientos, se están haciendo muchas investigaciones también de cómo influye tomar yerba mate en la salud humana. Dicen que por ahí, mientras más fuerte es más, digamos, no quiere decir danina o nociva al organismo, no sé si eso es cierto o no. No, no, no es cierto. La yerba mate es muy buena, las investigaciones que se están haciendo en salud son muy buenas, están estudiando enfermedades como Parkinson, diabetes, el tipo 2, cáncer, cómo ayuda a los tratamientos. A ver, por ejemplo, una yerba 50 polvos, 25 y 25, sería muy fuerte. ¿No existe esa? ¿O puede que sí? No, 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 suele tener hasta 25, 23%, 25% de polvo, el Código Alimentario Argentino sí limita el contenido de palo, puedes tener solo hasta un 35% de palo, entonces entre esas proporciones se va jugando para obtener distintas muestras. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. ¿Nombre? Natalia. ¿De dónde sos y de qué? ¿Alguna facultad en especial? ¿De qué localidad? Nacida, bueno, me criaba acá en Posadas, Misiones, y trabajo actualmente en la Facultad de Ciencias Exactas como docente universitario. ¿Qué tienes acá para mostrar hoy en este carmes científico que se está celebrando en la próxima 9 de julio? Bueno, yo hoy ofrecí una actividad que en general la ofrezco a estudiantes en el secundario, pero cualquiera lo puede hacer en su casa, de cualquier edad, es divertido. Es tratar de acercar un poco la química, que tanto le tienen miedo a algunos, al público. Y sencillamente fui a un supermercado y compré varias cosas, en este caso vinagre, jugo de naranja, bicarbonato, jabón, agua y 7up. Y después hice un repollo colorado hervido, digamos que un jugo, que dependiendo en qué estado está, en qué medio está, perdón, cambia de color. Entonces, si lo ponemos, por ejemplo, en el vinagre, que es algo ácido, como el limón, la naranja, esas cosas, cambia un color más rosa. Y en cambio, si lo ponemos en un bicarbonato que no es ácido, tiene un color verde. Es sencillamente ver que la química puede ser un poco divertida. Y acá en este, bueno, está desarmado justo, pero se mezcló bicarbonato con vinagre para ver una reacción química. Bueno, y contame un poquito de qué se trata esta carmesa científica. Es mostrar un poco el trabajo que se hace en las facultades que tiene que ver con los científicos. Justamente, creo que estamos en la semana de la... Estamos en la semana de la ciencia. Y sí, la idea es acercar un poco la ciencia, todo tipo de ciencia, lo que llaman ciencias duras y blandas, al público. Que creo que es una actividad muy importante, o sea que es... A veces cuesta que el científico se acerque al público. Y esta es una manera de estar y presentar lo que podemos hacer y lo que cada uno investiga y lo que se hace. O sea, la ciencia que uno hace. ¿Y cómo surgió la idea de hacer esto, digamos? ¿Fueron hablando con diferentes facultades, alumnos? ¿Cómo surgió? Bueno, la semana de la ciencia en realidad es una actividad que la organiza ya en el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya hace muchos años. No sé si creo que esta es la... No, más de 10 años creo que ya lo están haciendo. Y la universidad la empezó a hacer hace unos cuantos años. Y fue acercando, proponiendo, el que quería participar con alguna actividad, tenía la oportunidad de presentar acá la propuesta que tiene. ¡Gracias!